El 23 de septiembre, también se vive la fiesta de México con alegría. El sorteo de la lotería. Tremio mayor, 15 millones de nuevos pesos en tres series. Diquésimo, 25 nuevos pesos. El 23 de septiembre, sin billete, no hay billete. Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Gracias por ver el video.